El dólar en casa de cambio en promedio se compró a 3.500 pesos y se vendió a 3.690. Por su parte, el euro se compró a 3.900 pesos y se vendió a 4.210. La tasa representativa del mercado cerró en 3.734 pesos con 9 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos hoy 13 de mayo.